Continuamos con más información. Ayer a través de las redes sociales de prensa se informó sobre la novedad para Francisco Madero. La gestión de Pablo Javier Zurro consiguió las cloacas para todo Francisco Madero. El Intendente Municipal Pablo Javier Zurro, acompañado del Secretario de Obras Públicas Luis Fanti y el Delegado Municipal Franco Pirani, anunciaron esta obra. La ciudad de Madero, muy muy contento, estábamos esperando para dar esta noticia cuando teníamos precisiones. La va a explicar Luis, va a explicar el delegado qué se siente. Yo la verdad que siento entre emoción, satisfacción, cumplimiento. El 29 de julio, ya publicitado por la provincia de Buenos Aires, le agradezco a Axel infinitamente, le agradezco al ministro Simón. La verdad, obra espectacular para Madero. 29 de julio, se licitan las cloacas en la ciudad de Madero. Inversión, 450 millones de pesos. Madero va a tener cloacas. Madero va a tener más derechos. La cloaca es un derecho, es un acceso a la salud, a estar independiente de pedir un atmosférico, de que se te rebalse el pozo. La cloaca es un adelanto que no se ve, pero emociona. A la gente de Madero, que todo el mundo sabe que la quiero mucho, como en los partidos de mi pueblo, que nos matamos por ellos literalmente, emociona. No puedo hablar, emociona. Obra de 450 millones, el 29 de julio, voy a estar en la apertura de la licitación. Gracias a todos los maderenses que me llamaron, que me apoyaron y que me tuvieron confianza. No solo le devolvemos todos los días de nuestra vida en trabajo, sino le devolvemos en obras. Tienen gas y van a tener cloacas. La verdad, la verdad, es un día diferente para los maderenses y para mí. Gracias. Buenos días. Estamos en Madero anunciando esta gran obra, esta gran obra de saneamiento, que consiste en las cloacas de todo Madero. La obra consiste en lo que son los colectores, la red domiciliaria, las conexiones en las casas, la obra de impulsión y la planta de tratamiento. Es completo, de manera que queden funcionando. Es una obra de gran importancia. Son aproximadamente 17.000 metros de cañería de red domiciliaria, más la impulsión, más la planta de tratamiento, que tiene dos lagunas facultativas y todo el proceso para depuración de los líquidos. Así que, bueno, estamos muy contentos y anunciando esta gran obra de saneamiento para la localidad. Bueno, muy buenos días. Como bien decía Pablo y Luis, la verdad que estamos muy contentos y es emocionante contar con esta obra, que la verdad que va a cambiar la vida de todos los habitantes maderenses. Y, bueno, agradecer por todo el esfuerzo que hacen día a día Pablo, Luis y todos por lograr esta obra, que va a ser impresionante y muy buena para nuestro pueblo.